¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí LuckyRacon comentando este video para todos ustedes Y bueno, el día de hoy vengo respondiendo unas preguntas y a la vez invitándolos a dos cosas Bien, las primeras cosas que quiero responder vendrían siendo algunos comentarios que me envían de Oye Lucky, es que te cotizas mucho Oye Lucky, jamás hablas con los suscriptores O jamás convives con nosotros Y créanme amigos, no es que no quiera hacerlo Es que realmente, pues no veo el modo de hacerlo Porque por YouTube, trato a veces de responder comentarios Pero obviamente en YouTube tengo menos control porque me llegan mucho más Por Xbox, trataría de jugar con ustedes pero también es casi imposible para mí En una partida únicamente caben 16, así unidos por completos En una partida únicamente caben 8 Y pues no soy mucho de estar respondiendo mensajes por Xbox Porque sí, lo admito, me llegan bastante Y no es que no los vea Sí los veo absolutamente todos Pero no es tan fácil para mí estar respondiendo ahí por Xbox Así que pues el día de hoy los vengo a invitar A que puedan platicar, convivir un poco conmigo Incluso preguntarme cosas que tengan dudas sobre cualquier cosa O sea, relacionar al canal, al Xbox, a los videojuegos, todo eso Pueden preguntarme en esta página La página se llama chat, bueno, chat o chat como la quieras llamar Chat.com diagonal LockyRecon El link va a estar en la descripción del video por si quieres estar y visitarme No te pide que te registre ni nada Únicamente tú vas a hacer clic en el link y te va a mandar a esta página Aquí va a aparecer automáticamente un nombre de usuario al azar En este caso yo lo modifiqué Tú únicamente, por ejemplo, aquí te va a salir Rubertus Kinky, no sé, 82, ¿no? Digamos, un ejemplo Vas a darle clic en tu nombre y aquí te vas a cambiar el nombre y le vas a dar OK Bueno, una vez que ya esté hecho eso Aquí vas a poder escribir en el chat lo que tú quieras Una pregunta, algo así En caso de que tú quisieras platicar conmigo Vas a dar clic sobre mi nombre Y vas a ponerle enviar mensaje privado Y ahí vamos a chatear solo tú y yo Así como un inbox Hace cuenta Vamos a platicar por si quisieras Preguntar algo así para que la gente no se entere O algo así Vas a poder platicar ahí conmigo Vamos a convivir la mayor cantidad de personas que puedan Puedo estar conectado ahorita Yo creo que como hasta las 10 de la noche Para que, este, si no puedes ahorita Pues te conectes en un ratito Y también si otros días me conecto Pues les voy extravisando Así que, pues bueno Les dejo el chat Ahora, por otra parte Quiero invitarlos a un torneo Que está organizando el usuario JLH Vlogs Está organizando un torneo de Halo Reach Y bueno, como le faltan aún Este, integrantes para que se pueda Este, dar inicio a ese torneo Está invitándolos a todos a ustedes Que quieran participar Obviamente en el torneo de Halo Reach De uno contra uno Va a ser, este Reglas MLG Sin embargo, la primera partida Para ver quiénes pasan la siguiente ronda Va a ser en un mapa creados por ellos Es un mapa que ya lo chequé La verdad está simétrico Este, tiene bastantes armas Y bueno, está Está entretenido para poder jugar Eh, después de eso Ya las siguientes partidas Creo que las semifinales O todo eso Las finales Los octavos de final, perdón Ya van a ser mapas MLG Partidas 2 de 3 Les voy a dejar el video También en la descripción del video Para que ustedes pasen Y aquí, él les explica en el video Qué es lo que tienen que hacer Los requisitos Cuántos cupos O cuántas personas caben Y todo eso Así que bueno Mi nombre es Lucky Recon No olviden pasarse rápido este chat Voy a estar conectado Eh, así que pues Espero poder platicar O poder, este Convivir un poco de mi tiempo Ahorita con ustedes ¿Ok? Y bueno, espero que ustedes Quieran pasar este Este tiempo Y divertirnos un rato juntos Mi nombre es Lucky Recon Y nos vemos en la próxima Bye